Ya llegó la hora de decir la verdad Muchas cosas han pasado, ya no puedes regresar Otra a mi vida llegó con mucho amor Y con sus acciones robó mi corazón Pero es importante decir lo que yo siento No sé lo que pasa con mis sentimientos Es que te sigo queriendo como antes Fuiste para mí lo más importante No sé realmente qué nos sucedió Solo que el amor nuestro pronto terminó Será que hice mal al haberte amado tanto Y por eso hoy me muero en el llanto Quisiera que todo fuera como ayer Pero es imposible, ya no se puede hacer Hoy solo toca decirte adiós No es necesario Tu lamentación Quisiera decirte que no me hagas sufrir más Quisiera pedirte si me puedes perdonar No sé qué pasó con nuestro amor Por eso hoy te digo adiós Ya no podemos hacer nada más Solo nos toca siempre recordar los momentos que pasamos Los momentos que vivimos Fuiste para mí como un ser divino Llegaste a mi vida así como te fuiste Lo más hermoso tú te perdiste Quisiera que todo solo fuera un sueño Para seguir siendo tu dueño Me hiciste reír, me hiciste soñar Y eso nunca lo podré olvidar Hoy solo toca sufrir y llorar Pero contigo yo no quiero regresar Todo pasó y nunca volverá No lo intentes, no hay vuelta para atrás Le deseo tu vida, todo lo mejor Que encuentres a alguien con mucho amor Quisiera decirte que no me hagas sufrir más Quisiera pedirte si me puedes perdonar No sé qué pasó con nuestro amor Por eso hoy te digo adiós Baby, tú sabes que todo terminó Y que las cosas no volverán a ser como antes Te recordaré por siempre En mi mente y mi corazón vivirás Espero que me recuerdes por toda la vida Y nunca olvides a alguien que me amó Solo nos toca decir Adiós Para ti, The Wanna Key Para ti, The Formula巨像 Trapo Todas tegas Todas6 ueras Gracias por ver el video.